¡Suscríbete al canal! 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 Morena, PT y el Partido Verde se llevan ciento ochenta y cuatro escaños, ciento ochenta y cuatro curules en donde fueron en alianza Morena, PT y el Partido Verde se llevan ciento diecinueve escaños Morena solo, en donde fue únicamente Morena como partido político, se lleva sesenta y cuatro diputados y el Partido Verde uno, es decir, Morena, tan solo Morena, solamente pierde un distrito con respecto a la coalición PAN-PRI-PRD que se llevó sesenta y cinco, los tres juntos sesenta y cinco Morena solo sesenta y cuatro, pero en la coalición pues casi se lleva dos a uno la coalición Morena-PT Verde con ciento diecinueve y sesenta y cinco la coalición PAN-PRI-PRD. Esto quiere decir que de trescientos diputados que elegimos, todavía faltarían los diputados de representación proporcional, Morena, les repito, se lleva Morena-PT y Partido Verde se llevan ciento ochenta y cuatro y PAN-PRI-PRD se llevan ciento diecisiete diputados faltan siete distritos que fueron los que ganó Movimiento Ciudadanos, se lleva siete distritos falta ver hacia dónde se puede ir el Movimiento Ciudadano cuando se den algunas iniciativas de ley como es la 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 postura de su del partido con respecto a las votaciones y si se alían o apoyan las las reformas que que impulse el presidente de la república o Morena dentro de la Cámara de Diputados y sus aliados o se va con la con la oposición en contra de muchas de las reformas que pretenda hacer o iniciativas que pretenda impulsar la presidencia de la república con la coalición del PAN-PRI y PRD. Pues así las cosas es como quedan a nivel a nivel municipal en Puebla pues obviamente la capital del estado y algunos municipios quedan en en poder del PAN resalta acaba cabe cabe destacar que uno de los bastiones que tenía el PAN desde hace casi treinta años que era Atlisco Atlisco desde mil novecientos noventa y seis hace veinticinco años que que el PAN no perdía Atlisco había sido uno de sus de sus bastiones hay que decirlo durante los primeros dieciocho años excelentes gobiernos inclusive algunos fueron considerados de los mejores municipios del país de los mejores ayuntamientos del país de de ocho años para acá de nueve años para acá empezó a caer un poco la 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 calidad con la que trabajaba el ayuntamiento de Atlisco y creo que de ahí se puede desprender mucho esta esta derrota que que sí fue eh una derrota que debe doler a a al partido de acción nacional les repito era uno de sus de sus bastiones y en en Puebla capital pues este creo que eh aquí eh obviamente eh toda la la mala la mal el mal gobierno de del 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 ayuntamiento de Puebla presidido por Claudia Rivera eh no podemos tapar el sol con un dedo fue un mal gobierno aparte a esa desgastante relación entre entre el el gobierno del estado y el y el gobierno municipal de la ciudad de Puebla pues hizo que no eh y aparte también eh eh esa esa pelea que el que que Gabriel Viestro tuvo contra Claudia Rivera que todavía hasta un día antes se podía caer la candidatura de de Claudia Rivera pues eso hizo que que no el partido no pudiera trabajar como debería de trabajar hubiera debería haber trabajado en favor de de Claudia Rivera aparte eh este pues toda la 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 propaganda que se hizo y que sí es cierto hubo un mal gobierno en la ciudad de Puebla eh pues hizo que que Eduardo Rivera pues ganara yo creo que cómodamente la 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 capital del estado pero no así eh en la mayoría de los de los distritos locales eh en los distritos locales bueno los distritos federales Morena Arrasa Morena Arrasa eh Puebla eh el PAN únicamente se lleva algunos distritos de la de la capital del del estado eh pero en los demás Morena se lleva la mayor parte de las diputaciones federales y en las diputaciones locales igual este Morena se lleva eh más del más de más del setenta por ciento de las de las de las diputaciones dejándole muy pocas a eh al partido acción nacional aquí el gran perdedor en el estado de Puebla y yo creo que en el país es el PRI el PRI eh solamente ganó en donde fue eh aliado donde fue aliado con PAN y con PRD al igual que el PRD es otro de los grandes perdedores pero por ejemplo a nivel nacional el PRI no ganó una sola gobernatura eh eh ni siquiera en donde fueron aliados ganaron una sola gobernatura el PAN ganó la la gobernatura de 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 Querétaro con un amplio margen pero ahí el PAN fue solo no fue en alianza con PRI y con PRD eh también el PAN eh gana este el estado de Chihuahua pero también iba iba solo eh entonces el PRI pierde eh eh estados que eran eh considerados eh considerados bastiones de del 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 PRIismo eh los los pierde eh entonces ahí aquí creo que uno de los grandes perdedores es el 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 partido revolucionario institucional creo que aquí tienen que hacer un gran primeramente un gran análisis de de qué de qué de qué pasó porque esta estrepitosa derrota parecería que la gente no que que primero que el PAN fue el gran vencedor de en esta en esta alianza y tal pareciera que pues únicamente usó a a donde le convenía al PRI para para ganar algunas algunas diputaciones en donde sabía que que podían llevarse una una victoria eh no cómoda pero pero sí eh con un buen número de de diferencias se fueron solos no quisieron eh nunca aliarse con el con el PRI como es el caso de de Querétaro y de este y de Chihuahua donde sabían que iban a ir solo eh también una gran sorpresa es Baja California Sur aquí inclusive aquí en 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 Radio Tepeaca en las diferentes encuestas que que manejamos eh Baja California Sur siempre eh pareciera que que iba a estar con 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 el PAN eh aquí gana 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 la candidata de Morena entonces también aquí yo no veo dónde puede estar el el gran perdedor que pudiera ser eh Morena o el presidente de la república cuando se llevan once de quince eh estados en en disputa más aparte eh se llevan San Luis Potosí que fue un candidato de del PT y del partido verde no fueron en alianza con Morena pero al final de cuentas el PT y el partido verde son aliados de 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 Morena entonces pues pudiera ser que entonces serían doce doce los 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 estados en donde eh gana la 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 cuatro T por así decirlo y únicamente tres este para para la oposición para el PAN eh y eh les digo el gran perdedor pues es el partido revolucionario institucional que que estados donde tradicionalmente eh ganaba pues eh los ha los ha perdido y y estrepitosamente y el PRD pues también el único estado en donde gobernaba que era Michoacán pues también este lo ha lo ha perdido entonces aquí les repito hay que ver las cosas pues tenía objetivamente y objetivamente pues el el vencedor de acuerdo a los números eh es eh 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 los partidos que que impulsan la la cuatro T Morena PT y partido verde eh el PAN eh queda en segundo lugar en estas en estas elecciones y en tercer lugar no es para el PRI y no es para el PRD el tercer lugar es para para Movimiento Ciudadano que se lleva eh la la gobernatura de de Nuevo León y se lleva alguna se lleva eh algunas ciudades importantes como es Monterrey donde gana eh eh Luis Donaldo Colosio el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta eh él iba como candidato de Movimiento Ciudadano gana la ciudad de de Monterrey la segunda ciudad más importante del país queda en manos de Movimiento Ciudadano y Guadalajara lo retiene Movimiento Ciudadano entonces las principias las dos principales ciudades del país Guadalajara y Monterrey quedan en manos de Movimiento Ciudadano eh les repito esto quiere decir que eh el el tercer lugar de la contienda electoral sería para para Movimiento Ciudadano y el PRI y el PRD pues estarían eh muy muy lejos de tener algunas algunas victorias importantes eh a no ser en algunas ciudades medias que no no quiere decir que no sean no tengan su mérito el haberlas ganado pero lo que eran las ciudades importantes que eran Puebla eh Monterrey Guadalajara Tijuana eh León eh la la ciudad de de Querétaro pues no no este no no obtuvo ningún triunfo importante el partido revolucionario institucional pues así así están están las cosas en este eh en este mundo eh eh terminadas las las elecciones en nuestro en nuestro país una felicitación para todos los candidatos que que ganaron eh eh la las elecciones también una felicitación para los candidatos que no se vieron favorecidos con 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 el voto de la de la ciudadanía cabe destacar también que muchos nosotros también aquí Radio Tepeaca un un servidor también habló de que había candidatos pues que la verdad no tenían que hacer eh que pues se colgaban de de su fama y que pues eso no garantizaba que pudiera haber una buena representación tanto en la Cámara de Diputados como en las presidencias municipales eh y pues parece que que la ciudadanía así lo lo decidió por ejemplo este este señor Alfredo Adame tan polémico con una campaña que la verdad dejaba mucho mucho que desear pues este apenas solamente votó por él pues él él tuvo un solamente un voto en 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 el distrito donde buscaba la la diputación eh federal eh una únicamente un voto pues este y pues obviamente él tuvo que haber votado por él pero nadie más así que ni su mamá tanto él que recordaba las mamás pues eh afortunadamente no llegó a la a la Cámara de de Diputados este también eh eh por ejemplo Paquita la del barrio eh que buscaba una diputación en el estado de Veracruz tampoco se vio favorecida con el con el triunfo y así algunos otras otros famosos eh que no tienen nada que ver con la con la política pues no no pudieron llegar a a a buen término en las elecciones la gente no no votó por ellos como una opción real para hacer un cambio eh entonces pues eso creo que también habla de una madurez de los ciudadanos habla una creo que después del dos mil dieciocho la gente eh eh salió a votar más que de costumbre a pesar de hacer de haber sido unas elecciones intermedias eh hubo una buena afluencia de votos más del cincuenta por ciento en algunos hasta el sesenta muy pocos por 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 abajo del cincuenta por ciento de la votación habla de que una elección intermedia donde generalmente votaba entre el treinta y cinco y el cuarenta por ciento pues es una muy buena jornada electoral muchas felicitaciones para todos nosotros para todos los ciudadanos que hicimos del seis de junio una fiesta democrática y lo demostra lo demostramos saliendo a votar vamos a un corte y regresamos a este programa de qué rollo con el desarrollo Virmex bienes raíces de México ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo carretera Tepeaca Benito Juárez tu lote hoy será tu casa mañana con un enganche de veinte mil pesos y cien pesitos diarios tú serás el dueño de tu terreno contáctame hoy mismo al veintidós treinta y uno cero cinco setenta y seis veintidós con el licenciado ramiro michimani hernández o veintidós treinta y uno treinta y uno cuarenta y uno setenta y seis y yo me estoy muriendo por verte cuando está cerca me lotes 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 en Villas del Campo carretera Tepeaca Benito Juárez excelente plan de financiamiento posesión inmediata acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur número doscientos quince en Tepeaca y con gusto te atenderemos Virmex bienes raíces de México Radio Tepeaca punto com todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes Camila Bazar Camila Bazar bisutería cosméticos exfoliantes mascarillas perfumería artículos de novedad entregas personales en Tepeaca teléfono veintidós treinta y uno veintidós cincuenta y uno cuarenta y tres búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar como Camila Bazar Radio Tepeaca punto com clínica integral de la mujer atención de partos cesáreas histerectomías criocirugías especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano papanicolao colposcopía androscopía control de embarazo anticoncepción menopausia infertilidad osteoporosis ultrasonidos laboratorio de análisis clínicos nutrición y bariatría especialista en pérdida de peso rápido y saludable atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas ginecops tetra colposcopista visítanos en avenida hidalgo número ciento siete colonia centro en Tepeaca Puebla citas al veintidós veintitrés cuarenta y ocho setenta y siete diecinueve y doscientos veintitrés veintisiete cinco treinta cuarenta y ocho clínica integral de la mujer radio tepeaca punto com a Hasta la fecha siempre hubo un mañana y qué es lo que hicimos de lo que serían Nuestros dolientes caminos que esa tarde se dividían Hacia donde anduvimos sin buscarnos, qué limpios fueron quedando los días Y el cielo inquieto y nocturno, los sueños que sorprendería Tú y yo tan lejos de aquellos amantes, que a su pesar van borrando los días Y alguna vez se alejaron distantes, para olvidar lo que ya no serían Y hoy que me ha dado la suerte, un camino te vuelvo a encontrar Te miento si digo no haber pensado Que era posible y que sucedería Y algo se mueve recreo Gracias, regresamos a este su programa, qué rollo con el desarrollo Un saludo a quienes nos sintonizan en el 89.9 de FM A quienes están en sus hogares, en sus negocios A quienes van en el transporte público A quienes van en sus automóviles particulares Pues nuevamente un saludo y también un saludo a quienes nos están viendo a través del Facebook Live Bueno, les decía, pues ya terminó el proceso electoral Ahora, pues hay que, primeramente para quienes no se vieron favorecidos con el triunfo Pues hay algo que se llama, los politólogos le llaman la administración de la derrota Entonces yo creo que muchos de estos candidatos perdedores, por así decirlo Pues tienen que administrar la derrota Administrar significa tener una conducta racional de nuestras actividades De nuestros esfuerzos, de nuestros recursos Para que al corto, al mediano y al largo plazo Pues logremos alcanzar algunos propósitos Y en estos propósitos, pues tenemos que darles, imprimirles una lógica Para poder, valga la redundancia, administrar la derrota Que tomemos, que podamos tomar decisiones inteligentes y oportunas De tal forma que el capital político que obtuvimos Las personas que votaron por nosotros Pues lo podamos mantener Y también, eventualmente, si en un futuro queremos volver a buscar la postulación Y queremos volver a competir Pues tenemos que darle estar Darle seguimiento a ese capital político Que se obtuvo durante el proceso electoral Para que lo podamos, no solo mantener Sino también hacer que crezca De cara a un nuevo proceso electoral Son tres años en los que vamos a A tener nuevamente elecciones Entonces, a los candidatos que no se vieron favorecidos Sobre todo en las presidencias municipales Que es en donde más se puede En los municipios Que es donde más tenemos Podemos tener cuidado de ese capital político Pues tenemos que hacerlo Administrar la derrota Requiere mucha madurez Primeramente Una actitud responsable Una madurez democrática En una democracia Pues sabemos que se gana Y se pierde hasta por una mínima diferencia Por ejemplo, tenemos el caso El día domingo también hubo elecciones En Perú Por la presidencia de la De la república Aquí en el Perú Se fueron, era ya la segunda vuelta En Perú Al igual que en muchas democracias Latinoamericanas Si un candidato En una primera vuelta No tiene más del 50% Más uno De los sufragios Entonces automáticamente El que queda en primero Y el que va El que queda en segundo lugar Pues tienen que irse a A una segunda vuelta Los demás candidatos Pues ya Se eliminan Por así decirlo Y este Se van a una A una segunda vuelta En esta segunda vuelta El candidato de la De la izquierda Hasta el día de ayer Tenía una ventaja De 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 apenas Un punto porcentual Con respecto a su más cercana Perseguidora Keiko Fujimori De perdón No más cercana Perseguidora Con respecto a la otra Al otra contendiente Keiko Fujimori Pero por este punto Porcentual Pues le digo Por la mínima diferencia Se gana O se O se pierde Este Y Y así Así pasa En Perú Gana el candidato De la De la izquierda Y les digo En toda democracia Pues tenemos que estar Tener esa madurez democrática Y estar conscientes Que podemos ganar O perder Hasta por Por un voto Esa es La importancia De un país De un país Democrático Entonces hay que hacer Los cálculos políticos Sobre Las ventajas Y las desventajas Que se pueden generar En un En un futuro Aceptar el resultado Si no Si no hay nada Raro En 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 la votación Que Que pudiera decirnos Que pudiéramos Impugnar las elecciones Lo 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 principal Es aceptar El El resultado Y Después de eso Plantearnos Una Una Estrategia Para esta Administración De la derrota Por si en un futuro Queremos volver A A buscar Algún cargo De De elección Popular Y que tenemos que hacer Que tenemos que hacer Para esta Administración De la De la derrota Primeramente Tenemos que Primeramente Los Los candidatos Que Que perdieron Tienen que Posicionarse Ante Ante La opinión Pública Como una Persona Con madurez Democrática Y esto Se da Al aceptar Los Los resultados Oficiales Del proceso Electoral Y esto En un futuro Pues va A Atraer Dividendos Políticos Va Va A sumar Al proyecto Político Del Candidato Derrotado O del Partido Derrotado También Los partidos Políticos Tienen que Tener Esa Esa Capacidad De Administrar La Derrota En Segundo Lugar El Candidato Que Perdió Pues Tiene que Visualizarse Como un Político Con una Actitud De Responsabilidad Con el Sistema Político Que Tenemos Con nuestro Sistema Político Con nuestras Instituciones Al Respetar El fallo Final De las Autoridades Electorales A pesar De que Este Pues Les Repito Pues No 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 Fue Adverso A Nosotros Y a Nuestro Y a Nuestro Proyecto Político En Tercer Lugar Hay Que Visitar A Nuestros Electores Hay Que Conservar La Lealtad De Quienes Votaron Por Nosotros De Quienes Votaron Por El Candidato De Quienes Votaron Por El Partido Político Esperando Mejores Tiempos Para Volver A Buscar Este Espacio De Representación Pública No Los Abandonen No Es De Que Ya Perdí Pues Ya Vamos A Mandar A Volar Todos Si En Realidad Quiero Tener Y Trascender Políticamente Si Únicamente Competí Para Ver De Que Se Trataba Competí Por Un Ego Personal Este Pues Mando A Volar Todo Y Me Dedico A A A Mis Negocios Particulares Pero Si Realmente Quiero Hacer Un Proyecto Político Si Realmente Quiero Trascender Políticamente Pues Tenemos Que Conservar La Lealtad De Quienes Votaron Por Nosotros Y Luego Después Hay Hay que Estar Atentos Puede Ser Que Que Quienes Ganaron Fracasen Como Fracasen Como Como Gobierno Entonces Ahí es Donde Nosotros Los Perdedores Tenemos Que Tener Esa Esa Capacidad De Atención Para Estar Viendo En Qué Momento El Presidente Municipal El Gobernador El Diputado Empiezan A A Este A Fracasar Sobre Todo Se da Mucho A nivel De De Las Presidencias Municipales De Quienes Tienen Que Tomar Decisiones Y De Los Gobernadores Y Entonces Nosotros Los Los Derrotados Tenemos Que Posicionarnos Como En Los Diferentes Sectores Sociales Como Una Alternativa Diferente Como Una Alternativa Seria Como Una Alternativa Responsable Y Que Realmente Haríamos Una Diferencia En El Gobierno Creo Que Por Ejemplo Parte De También De Lo Que Pasó En La Capital Del Estado En Puebla Con Eduardo Rivera Pérez Y Con Claudia Rivera Vivanco Es Eso Claudia Rivera Desde El Inicio De la De su Gobierno Tomó Malas Decisiones Tomó Unas Decisiones Que Que Empezaron A A A A A no Gustarle A la A la Ciudadanía Y Eso Eso Empezó A A notarse Un Fracaso Eduardo Rivera Pues Ya Venía De Una Derrota Electoral Hay Que Hay Que Decir Que Creo Que Él Administró Bien La La Derrota Se Mantuvo Al Margen Pero Nunca Se Perdió De La Vista De Quienes Votaron Por Él Siempre Trató De De Mantener Ese Capital Político Que 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 Le Había Dado El Haber Sido Presidente Municipal El Haber Sido Candidato Derrotado En El Pasado Proceso Electoral Entonces Creo Que Eso Le Permitió Lo Que Estamos Hablando Ahorita Y Al Final De Cuenta La Ciudadanía De La Capital Del Estado Pues Lo Se Logró El Posicionar Ante La Ante La Ciudadanía De La Capital Del Estado Como Una Alternativa Diferente Seria Responsable Y Que Proponía Un Mejor Gobierno Que El Que Se Está Viviendo En Estos Momentos En La Ciudad De Puebla Bueno Vamos A Un Corte Y Regresamos Para Seguir Hablando De Este Tema De Que Hacer En La Derrota Y También Que Hacer En Los Candidatos Que Obtuvieron La Victoria Regresamos Carnitas y Estamos Ubicados En Calle 12 Oriente Número 220 En El Barrio Del Campo De Ocho De La Mañana A Cuatro De La Tarde En La Noche Te Ofrecemos Tacos De Longaniza Árabes Y De Chuleta Contáctanos Al 22 31 01 28 55 Atendido Por Cirilo Jiménez Y Esposa Carnitas Y Cuaritos El Campo Reotepaca Punto com Esa Automotriz Mecánica Diagnóstico Y Experiencia A su Servicio Visítanos En Privada Cinco Poniente Número Cinco Centro En Cuautinchan Puebla Contáctanos Al 224 108 67 10 Te Esperamos Radio Tpaka Punto Com La Curandera Alitas Tacos De Cochinita Pibil Aguachiles Ceviches Cantaritos Y Hamburguesas Visítanos En Once Poniente Número 307 A Media Calle Del Amfiteatro En El Barrio Del Santuario La Curandera Aquí Te La Curamos Radio Tpaka Punto Com Rótulos y Diseños Decorativos Tobón Rotulación De Bardas Mantas Y Lona Empresa Estamos Ubicados En Santamaria Autotipan Contáctanos Al 2231 04 2644 Rótulos Y Diseños Decorativos Tobón Radio Tpaka Punto Com Jurídico MB Y Asociados Nos dedicamos A la Defensa Legal En Materia Familiar Civil Laboral Y Penal Asesoramos A Negocios Empresas Y Microempresas En Materia Laboral Desde La Contratación Hasta Los despidos Renuncias Y Finiquitos Visítanos En Avenida Coctemoc Sur Número 501 Guión A Tpaka Puebla Número De Contacto 2226 31 39 70 Jurídico MB Y Asociados Radio Tpaka Punto Com Los faroles Onix Mármol Y Fachadas Embellece Tu Espacio Con Lo Mejor Del Onix Y Mármol A Través De Los Más Elegantes Pisos Láminas Interiores Barras Fachadas Escaleras Y Más Contáctanos Hoy Mismo Al 2241 00 55 50 O 2241 05 94 64 Estamos Ubicados En Avenida 25 De Agosto Sin Número En Tecali De Herrera Puebla Los faroles Onix Mármol Y Fachadas Radio Radio Tpk Punto Com Muebles Jadi Radio Tpk Punto Com Tpk S Sachen Anh Mm 19 Quien Viaja Lomos De Una Llegua Sombril Por La Ciudad Camino No Preguntéis Adónde Busco acaso un encuentro que me ilumine el día Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden Las chimeneas vierten su vómito de humo A un cielo cada vez más lejano y más alto Por las paredes ocre se desparrama el zumo De una fruta de sangre crecida en el asfalto Ya el campo estará verde, debe ser primavera Cruza por mi mirada un tren interminable El barrio donde habito no es ninguna pradera Desolado paisaje de antenas y de cables vivo En el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el trambil En la escalera me siento a silbar mi melodía Regresamos a este su programa ¿Qué rollo con el desarrollo? Acabamos de escuchar un poco de Joaquín Sabina Con su calle Melancolía Y en el primer corte escuchamos a Fernando Delgadillo Con la canción que se titula A tu vuelta Bueno, estamos hablando de qué hacer Para quienes no se vieron favorecidos Con el triunfo el pasado 6 de junio Ya dimos cuatro cosas que tienen que hacer Bueno, qué más En quinto lugar, tienen que hacerse visibles Tienen que buscar el reconocimiento social Ya que demostramos esa madurez política Al aceptar los resultados Ya que nos vimos como unos políticos serios Y responsables Hay que buscar ese reconocimiento social Para que la gente aquí Tiene mucho que ver Nuestro equipo de comunicación social Nuestro equipo de redes sociales La gente tiene que percibirnos en los medios Como un opositor responsable Porque en un futuro Pues esto nos va a fortalecer Nuestra imagen pública Nuestra imagen política Entonces aquí tiene mucho que ver El que trabajemos con nuestros Con nuestro equipo de comunicación Con nuestras redes sociales en la actualidad Para mejorar nuestra imagen pública Nuestra imagen personal En sexto lugar Algo que también es necesario Hay que negociar posiciones O hay que negociar recursos Obras Políticas públicas Con quienes ganaron Para poder apoyar A quienes votaron por nosotros Para cubrir algunos compromisos partidistas Que hicimos con la campaña En la medida de lo posible También si el gobernante Tiene esa apertura Hacia el diálogo Con los derrotados Pues hay que ver De qué manera Podemos meter En el plan de gobierno En la agenda Del gobernante Que va a estar En nuestro municipio O en nuestro estado Pues ver De qué manera Podemos negociar Algunas Algunas obras O la ejecución De algunas políticas públicas En aquellas zonas Y sobre todo Si hay alguna zona Y alguna Colonia Alguna junta auxiliar En donde el triunfo Fue En donde En donde los votos Fueron muy numerosos Hacia nosotros Pues tratar De que se Se cubran Algunas obras O se ejecuten Algunas políticas públicas Por parte del Del gobierno Electo En séptimo lugar Hay que aprovechar Y hay que tener Momentos Para la reflexión Hay que analizar Por qué Por qué se perdió Es muy importante Es vital Convertir El error En aprendizaje Para que En un futuro Estos errores Pues nos ayuden A mantener A sustentar Una candidatura Exitosa En un futuro Y por último Pues hay que ganar Tiempo Para la reorganización Y definir La estrategia Política Que transforme La actual derrota En un eventual Triunfo En un futuro Mediato Entonces Esto es lo que Hay que hacer Para quienes Perdieron Hay que administrar La derrota Estas son las ventajas Que lleva Estos siete puntos Son Son las ventajas Estos ocho puntos Son las ventajas Que puede tener La administración De la De la derrota Pero También Hay algunas Hay algunas Puntos En contra Que debemos Tomar En cuenta En primer lugar Puede ser Desfavorable Si nosotros Nos mostramos Ante la opinión Pública Y sobre todo Ante nuestros Simpatizantes Como un Político Conformista Que le vale Que pues ya Perdimos Pues ya Ya ni modo No O Este Que seamos Complacientes Con los ganadores Creo que eso es mal Visto Entre quienes Votaron por nosotros Y Entre Ante la opinión Pública Entonces hay que Tener mucho cuidado De que no nos vean Como Como esto Como un Como un Candidato Conformista Como un Candidato Derrotista Como un Candidato Vale madre Que no le importa Lo que pasó Ya se perdió Pues ya ni modo Hay que Hay que administrar La La derrota En segundo lugar Que no nos vean Como una Persona Que no tiene Principios Ni carácter Que Este Creo que también Es 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 importante Que no nos vean Como alguien Que negocia En lo En lo Oscurito A cambio De posibles Beneficios Personales O de grupo Eso es muy Importante Que no Que no Que no caigamos En ello Que no se cometa Ese Ese error Y por último No No debemos Mostrarnos Como un Como un Político Cobarde Como un Político Carente De valentía Y de coraje Para enfrentar Las adversidades Para enfrentar La Los vaivenes De la De la Democracia Un político Que demuestra Poco brío Y arrojo En momentos Claves De De definición Política Creo Que esto Es Algunas Cosas Que no Debemos Cometer Ya hablamos De lo Que debemos Hacer Esto Es parte De lo Que no Se debe Hacer En lo Que les Digo Los Politólogos Le llaman La Administración De la De la Derrota Que creo Que es Que es Importante Sobre todo Para aquellos Candidatos Jóvenes Para aquellos Que entraron En este En este Mundo De la De la Política Que no Se sientan Derrotadas Que no Se sientan Derrotados Hay que ver Esto Como Como un Paso En donde Quizá El escalón Fue más alto De lo De lo Que pensábamos Pero hay que Administrar bien Esa derrota Les digo Sobre todo Para los Candidatos Jóvenes O que Busquen Si O Si fueron Por algún Partido Político Que van a perder Su 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 Registro Los partidos Nuevos Que entraron A la Contienda Electoral Van a perder Su registro Como Redes Sociales Progresistas Fuerza Fuerza Por México Este Ahí se me va Otro El PES Partido Encuentro Solidario Van a perder Su Su Registro Bueno Si nosotros Somos Jóvenes Fuimos Jóvenes Y Y creemos Que tenemos La La Posibilidad De De Seguir Adelante En este Mundo De la Política Pues Buscar Otra Otra Opción Política En donde Podamos Dar Cauce A todo Lo que Este Creemos Que se debe De hacer Aquí Una de las Ventajas Que tuvimos Aquí En Radio Tepeaca Es que Pudimos Conocer A Muchos Candidatos Muy Buenos Que Pues Desafortunadamente También Por el Partido En el Que Estaban Pues Iba a Ser Difícil Que Pudieran Ganar Pero Créanme Que Muchos De Estos Jóvenes Que Que Pasaron Aquí En los Micrófonos De Radio Tepeaca Pues Tienen Mucho Que Apoyar A La Democracia En Nuestro Estado Y En Nuestro País Que Son Jóvenes Muy Valiosos Políticamente Y Que Ojalá Pues No Se No Se Pierdan Ojalá Que Esta Derrota La Vean Como 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 Eso Como Una Derrota Pero Que Ahí Se Va a Quedar Y Que Hay Que Administrar Bien Esto Tener La Madurez Política Para Aceptarla Y Tener La Madurez Política Para Para Saber Que Es Lo Hay Hay Construirlo No Hay Que Dejarlo Caer Hubo Gente Que Confió En Nosotros No Hay Que No Hay Que Defraudarlos Y Esto Es Algo De Esto Es Lo Que Les Digo Los Polítologos Llaman Administrar La Derrota Pero Que Viene Para Los Que Ganaron Obviamente Para Los Que Ganaron Yo Yo Siempre Les Recomiendo Que Por Lo Tres Semanas Se Una Campaña Política Es Es Agotadora Ya Una Vez Que Se Les Entregue La Constancia Porque Todavía Hay Que Esperar A Que En Estas Semanas Se Les Entregue La Constancia De La Victoria La Constancia De Mayoría Por Parte De Las Autoridades Electorales Una Vez Que Tenemos Ya Esta Esta Constancia De Tres Semanas Para Descansar Para Olvidarse Un Poco De Todo Este Ajetreo De La De La Campaña Política Para Retomar Fuerzas Y Una Vez Que Pase Este Periodo De Descanso Empezar A Elaborar El Plan De Gobierno Primeramente Creo Que Es Lo Más Fundamental Empezar Elaborar El Plan De Desarrollo Municipal Si Obtuvimos La Victoria Como Presidentes Municipales Empezar A Tejer Los Fuentes Hacia Que Es Lo Que Se Tiene Que Hacer En Un Principio Después De Empezar A Elaborar Obviamente Tenemos Hasta El 15 De Enero Para La Elaboración De Nuestro Plan Municipal De Desarrollo Pero Hay Que Empezarlo A Elaborar Desde Un Principio Hay Que También Capacitarnos La Administración Municipal El Gobierno Municipal No Es Una Tarea Fácil No Es Una Tarea Sencilla Entonces A no ser Que tengamos Un coeficiente Intelectual Privilegiado Arriba De 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 115 Puntos IQ Pues Tenemos Que Capacitarnos Capacitar A nuestra Gente Capacitar Al equipo De regidores Al equipo De síndicos Que van A estar Con Nosotros Hay que Capacitar Hay que También Tener Esa Madurez Para Poder Dejarnos Llevar Por la Gente Que Gobernar Cuáles Son Esos Esos Tips Que nos Pueden Ayudar A hacer Un Mejor Un Mejor Gobierno Déjense Ayudar Por los Que Saben Para Que La Tarea De Gobernar Que Les Digo No Es Una Tarea Fácil Ojalá Fuera Fácil Es Muy Complejo Pero Hay Gente Que Sabe Déjense Ayudar Capacítense Hay Que Hay Que Capacitarse Hay Que Entrega Recepción A partir Del mes De A mediados De julio Agosto Empezar A Consolidar A crear Nuestro equipo Para la Entrega Recepción Entrar En contacto Con La autoridad Municipal Saliente Para Empezar A Ponernos De acuerdo Con la Entrega Recepción Para que Esta sea Lo más Tersa Lo más Sana Posible Si No hay Nada Nada Raro Obviamente Hay Que Tampoco Hay Que Ser Complacientes Hay Que Tener Los Ojos Bien Puestos Por eso Hay Que Empezar A partir De Mediados De julio Empezar A trabajar En la Entrega Recepción Quienes Van A ser Los Que Se Van A Encargar Hay Que Crear Un Equipo Para la Entrega Recepción Este Para que También Ellos Cada año Cada Tres Años La Auditoría Superior Del Estado Hace Algunos Cambios En el Proceso De Entrega Recepción Entonces Hay Que Acercarse También Con la Auditoría Superior Del Estado Para que Nos Capaciten No solamente Nos den La Información Sino Nos capaciten Y También Buscar A gente Externa Para que Nos Pueda Acompañar En Todo En Todo El Proceso De De Entrega Recepción Que Es Parte De Lo Que Hay Que Empezar A Hacer Hay Que Después De Este Periodo De Descanso Les Digo De Tres Semanas Hay Que Volver A Recorrer El Municipio Hay Que Volver A Recorrer El Distrito Para Dialogar Con La Gente Para Que Vean Que Ya Estamos De Regreso Que No Vean Que Nada Más Nos Acercamos En La Campaña Si No Hay Que Dar Una Vuelta De Agradecimiento Una Vuelta Hacer Que La Gente Nos Tenga Presente Que No Nos Olvidemos De Ya Son Parte De Los Tips Que Tienen Que Hacer Ya En Próximos Programas Hablaremos Ya En Si De Cómo Debe De Ser El Proceso De Entrega Recepción Cómo Debe De Ser La El Plan Municipal De Desarrollo Cómo Tiene Que Ser Que Es La Parte Más Importante De Todo Gobierno Municipal Al Inicio La Elaboración Del Plan Municipal De Desarrollo Algo Muy Importante Para Las Autoridades Municipales Que Ganaron No Vean Al Plan Municipal De Desarrollo Como Un Requisito Como Algo Que Tengo Que Hacer Y Ya Sino El Plan Municipal De Desarrollo Debe De Ser La Agenda De Trabajo De Los Próximos Tres Años Ahí Se Tiene Que Plasmar Qué Es Lo Que Voy A Hacer Cada Cada Mes Qué Es Lo Que Voy A Hacer Quiénes Son Los Que Se Van A Encargar De ello Con Cuántos Recursos Tenemos Que Contar Para Llevar A Cabo Nuestro Plan Municipal De Desarrollo Si Algo No No Se Pudo Hacer Si Tenemos Algún Objetivo Que No Se Pudo Hacer Por Que No se Pudo Hacer Y Tenemos Que Tomar En Cuenta Para Hacerlo Es Les Repito Es La Parte Medular De Un Gobierno Municipal Debe De Ser La Parte Central De Un Gobierno Municipal Debe De Ser El Plan Municipal De Desarrollo Entonces Desde Ahorita Hay Que Empezar A Trabajar Hay Que Juntar Todas Las Las Peticiones Que Nos Hizo La Gente Todas Las Peticiones De Campaña Hay Que Conjuntarlas Si Nos La Dieron Por Escrito Pues Hay Que Tenerlas Ahí Procesarlas Darle A Alguien Que Las Procese Que Las Vaya Clasificando Que Les Vaya Dando Una Importancia De Acuerdo A La Visión De La Autoridad Municipal Pero Hay Que Priorizarlas Hay Que Tomar En Cuenta Esto Las Peticiones Las Necesidades Que Nosotros Vimos En Campaña También De Acuerdo Un Diagnóstico Cuáles Son Las Principales Necesidades Que Muchas Veces No Son Las Mismas Que Las Peticiones De La Gente Hay Ocasiones Que La Gente Pide Cosas Que No Son Necesarias Pero Si Lo Pide La Gente Son Importantes Entonces Hay Que Tenerlas En Cuenta Entonces Son Cosas Muy Importantes Y Lo Que Arroja El Diagnóstico También Son Tres Cosas Que Se Tienen Que Tomar En Cuenta Pero Esto Lo Vamos A Ir Desglosando En Próximos En Próximos Programas Vamos También A Invitar Algunos Candidatos Ganadores Para Que Nos Cuenten De Cuáles Son Sus Próximas Actividades Que Que Lo Van A Hacer Y De Qué Manera Van A Iniciar El Próximo 15 De Octubre Los Nuevos Gobiernos Municipales Y También Cuando Tomen Posesión Los Diputados Locales Que Son 15 Días Antes De Que Toman Posesión Los Ayuntamientos Pues Es Todo Por El Día De Hoy Gracias Por Su Atención Y Nos Escuchamos El Próximo Miércoles En Este Entiendo Un cigarrillo Ordeno Mis Papeles Resuelvo Un Crutigrama Me Enfado Con Las Sombras Que Pueblan Los Pasillos Y Me Abrazo A La Ausencia Que Dejas En Mi Cama Trepo Por Tu Recuerdo Como Una Enredadera Que No Encuentra Ventanas Donde Agarrarse Soy Esa Absurda Epidemia Que Sufren Las Aceras Si Quieres Encontrarme Ya Sabes Donde Estoy Vivo En El Número Siete Calle Melancolía Quiero Mudarme Hace Año Al Barrio De La Alegría Pero Siempre Que Lo Intento Ha Salido Ya El Trambilla En La Escalera Me Siento A Silbar Mi Melodía Vivo En En El No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.